Sí, sí, vamos a tener entrevistas y vamos a seguir hablando de este tema. Son varios los temas que queremos abordar. Está con nosotros la concejal Roxana Pérez del Castillo, a quien quiero darle la bienvenida en esta mañana. Concejal, un gusto tenerle en la viajala. Milton Guzmán, la saluda desde Estudios. Buenos días, querido Milton. Es un gusto estar con ustedes, informando desde temprano lo que está sucediendo en el municipio de La Paz, sobre todo en torno al deslizamiento tan lamentable que hemos tenido que atravesar en las últimas horas. ¿Falta de prevención, concejal? Por supuesto que sí, falta de prevención, falta de un programa serio, pero además falta de voluntad. Yo quiero decirte, Milton, que esto no es algo que ha sucedido de un día para el otro. Debemos señalar que no estamos en época de lluvia. Me sorprende muchísimo que se quiera justificar lo sucedido con el sismo porque, bueno, yo tengo conocimiento del informe de transición que se le otorgó al secretario de Riesgos y al alcalde justamente en la gestión 2021, donde se señalaba que esta zona, esta área, el talud justamente, requería una atención de emergencia. Y eso ha sido, como les digo, el año pasado, en la gestión 2021 y no se ha invertido un solo centavo para poder prevenir que sucedan este tipo de hechos. Hechos lamentables que han significado hasta el momento que existan personas heridas, internadas, vehículos y patrimonio, por supuesto, afectado. Y debemos recordar que esto hubiera sido muchísimo peor si es que no hubiera sido emperiado, porque ha sido, o sea, sucedió en una hora pico donde muchísimos vehículos, muchísimas personas pasan por justamente esa avenida, la avenida Libertador. Definitivamente. Entonces, lo que usted nos dice, concejal, es que había ya un anuncio de que en esta zona debería haberse hecho algún trabajo de prevención y análisis, tal vez, para evitar este tipo. Porque ayer ya hay varias personas que denunciaron que horas antes de que se realice este deslizamiento habían denunciado que existía la caída de algún tipo de material desde esta zona. Sin embargo, eso no se ha tomado en cuenta. Pero es peor. Usted nos dice, había un informe de que debía haberse tomado previsiones desde el año pasado. ¿Esto es así? Así es, querido Milton. No existe incluso una proyección financiera para cubrir estas áreas de riesgo. No es esta la única. Son varias. Se llama el plan de emergencia, el que ha sido entregado. Y tengo la firma del actual secretario. Y, por supuesto, esto tiene que haber sido de conocimiento del alcalde. Lamentamos que, por ejemplo, el crédito millonario que tanto hemos observado, ahora la población nos dará la razón. No podemos embellecer plazas y parques cuando eso no es lo primordial para la población de La Paz. El tema de riesgos, salud y educación es sobre lo que nos debemos enfocar desde el municipio de La Paz en los años que nos queda de gestión. No es posible que se endeude al municipio de La Paz para no atender lo más vital que es riesgos. El municipio de La Paz tiene un problema de riesgos hace muchísimos años. Y debemos recordar que yo vengo además reclamando que se actualice el mapa de riesgos. Debemos señalar que esta zona, según el mapa de riesgos, era una zona verde, sin problemas. Y obviamente en los años, y justamente el informe del plan de emergencia me da la razón, el que se le entregó al alcalde en la transición decía que esta zona ya estaba con una problemática profunda de riesgos. Entonces, hemos cambiado de verde, seguramente amarillo o a rojo, y esto también puede incidir sobre la integridad física de la población paseña y, por supuesto, patrimonial de la misma. Concejal, entonces, no es como dice el alcalde en las declaraciones que ha dado hace minutos nada más desde la zona algo inesperado, algo que no se esperaba, sino se podía haber tomado algún tipo de previsión en esta zona. Bueno, La Paz es una ciudad que tiene este tipo de zonas por la geografía que tiene y definitivamente hay que estar haciendo seguramente los estudios y las verificaciones correspondientes. Para cerrar este tema, concejal, ¿se va a tomar alguna acción sobre este tema, tomando en cuenta la desgracia y lo que ha ocurrido con estos vehículos y personas que inclusive pudieron haber perdido la vida? Gracias a Dios, ¿esto no se ha dado? ¿Algunas acciones se van a tomar, concejal? Claro que sí, vamos a presentar una interpelación. Quiero señalar que yo he interpelado ya al secretario de Riesgos hace 10 días atrás, más o menos dos semanas, y él mismo ahí en esa interpelación señaló que no tiene los instrumentos necesarios, que no tiene la actualización del mapa de riesgos y que no tiene los instrumentos para medir el avance de los riesgos o la estabilización de los suelos. Hemos invertido millones de bolivianos en estos 11 años que no se ha actualizado el mapa de riesgos y nadie sabe cuál es la incidencia real de esos recursos que salen del bolsillo de la población paseña. Finalmente, decir que estos sucesos no se producen de un día para el otro. Hace dos semanas cayó una roca en este mismo lugar. Esto es según testimonios de las personas que transitan y habitan en cercanías del mismo. Y que fue denunciado a la alcaldía y no se hizo nada al respecto. Tenemos también el informe de transición y así, etc. Estos sucesos no se dan de un día para el otro, mucho menos cuando no estamos en una época de lluvias. Y por ende debieron ser prevenidos y atendidos por la alcaldía y el Ejecutivo Municipal. Me alegra saber que hasta el momento no hemos tenido una consecuencia fatal sobre las vidas de personas que lamentablemente se han quedado atascadas en este deslizamiento. Bueno, estaremos haciendo seguimiento, González, entonces, a todo el trabajo que se va a desarrollar. Claro, el alcalde dice, no alarmen y no generen más problema del que en este momento tenemos, pero hay que realizar las investigaciones, porque si cayó una roca, si había un informe desde hace un año atrás, si la población de la zona alertó este tema, la alcaldía debió haber actuado. Pero, bueno, estaremos haciendo seguimiento y una investigación sobre este tema para identificar si realmente fue algo fortuito o existen responsables sobre este tema. Pero son varios los temas que hay que abordar desde la alcaldía de La Paz, concejal, y uno de ellos, por ejemplo, también es este informe que ha presentado el secretario de Gestión Ambiental sobre el Bestipacos, este bioparque en nuestra ciudad. ¿Cómo se ha tomado este informe, concejal? Por favor, si tenemos la señal para definir. ¿Se ha aceptado este informe? ¿Cómo lo han visto ustedes? Bueno, querido Milton, es lamentable lo sucedido en el municipio de La Paz en torno a nuestros animalitos. Hemos tenido la interpelación del secretario de Medio Ambiente en torno a la mayor masacre de animales. Han muerto más de 92 animales en menos de cinco meses, pero además con condiciones terribles, realmente muy dolorosas y que generan, por supuesto, una responsabilidad. Y personalmente yo espero que caiga la responsabilidad con todo el peso de la ley sobre quienes han omitido o accionado para que esto suceda. Como dices, hemos interpelado al secretario de Medio Ambiente y pues el informe ha sido declarado insuficiente por el Pleno del Consejo, lo que implica su censura y la solicitud de su despido, puesto que todos son responsables, desde el alcalde hasta la administradora, son responsables de lo sucedido. Y debemos recordar que ya a través de la ley 700 esto ya no es simplemente que murieron los animales o murieron lagartijas, que por cierto las lagartijas también tienen derechos, sino que esto se convierte en delitos. Puede cometerse biocidio o se tiene indicios profundos de que se cometió biocidio. Y en ese sentido mi persona es parte del proceso penal y voy a impulsar hasta tener una sentencia condenatoria en contra de los y las responsables de estos hechos tan lamentables. Y hay otras instituciones, bueno, ya hay indicios, lo dice, y esto es grave, de un biocidio en esta zona, pero hay instituciones también como el Ministerio Público y otras plataformas como POFOMA que están realizando también investigaciones paralelas. Concejal, ¿cuándo se conocerían resultados de todo este trabajo? Porque el alcalde y la alcaldía está dando cada vez más largas a este tema para tratar de desviarlo y quizá que ya no se genere información sobre el mismo. Sin embargo, hay investigaciones paralelas que se están realizando, ¿verdad? Así es, POFOMA ya ha presentado su informe. Yo estoy solicitando mediante un memorial poder acceder al mismo. Como les digo, esto ya es parte del proceso penal de investigación y por supuesto que no vamos a soltar el dedo de este renglón ni vamos a dejar que esto se difumine, pues, la violencia contra nuestros animales. El señalar que han muerto de inanición, eso quiere decir que no se les ha dado comida o que les han generado estrés a tal grado de su fallecimiento o que, por ejemplo, a un animalito se lo coman los gusanos en vida porque tenía heridas que no han sido atendidas. Son hechos que no pueden pasar desapercibidos y no pueden quedar en la impunidad. Entonces, vamos a seguir promoviendo los mismos. El informe de POFOMA también establece indicios de posible biocidio y pues serán las autoridades colminadas por ley quienes imputen a los y las responsables y nosotros, como parte privada, vamos a presentar la correspondiente querella para impulsar el proceso y que, como digo y reitero, arribemos a una sentencia ejemplificadora contra aquellas personas que, además, recibiendo recursos públicos, no han cumplido sus funciones. Concejal, quiero agradecerle por estos minutos con Navia Ayala y, por supuesto, la vida de ninguno de estos animalitos puede justificarse o puede tomarse a la ligera como se lo ha tratado de hacer desde la alcaldía y en declaraciones que hemos escuchado del mismo alcalde Iván Arias. La investigación debe continuar y deben haber responsables acerca de este hecho que ha sucedido y hay indicios de biocidio en el bioparque de Estipacos. Concejal, muchísimas gracias. Son varios temas los que se tienen que abordar desde la alcaldía, pero la estaremos convocando en cualquier otro momento. Muy amable. No, gracias a ti, querido Milton. Lamentamos que todos los días, todas las semanas, haya un nuevo hecho que lamentar dentro del municipio y esperamos que esto sea una reflexión y de una vez ponga en acción el amor por nuestro pueblo paseño que merece mejores condiciones de vida y mejores, además, proyecciones para su seguridad. Un abrazo grande y linda semana. Seguro, como dices, será hasta una pronta oportunidad. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la concejala Roxana Pérez del Castillo haciendo referencia tanto al deslizamiento de la víspera como a la situación del bioparque en la ciudad de La Paz. Nosotros, cuando son las 7 de la mañana, 57 minutos, nos invitamos a una pausa y enseguida estaremos con más información para ustedes.